¡Eh! ¡Eh! ¡Nos hemos ganado! ¡Venga, vamos a ver si para acá! ¡A ver si se va! Aquí estamos en Los Hidalgos, el paso Los Hidalgos, acá, un lugar ideal para un ambiente familiar. Esta es una obra construida por el director o reconstruida por el director de la Junta Digital del Cruce de Guayacanes, Papo Pérez, con quien estuvimos hace un rato en el Monumento a los Eres de la Barranquita, sembrando árboles para el futuro. ¡Esto es Valverde! Aunque estés bien lejos, estoy contigo, con mi familia, con mis amigos, pueblo mío. Pueblo mío, pero no me culpes, pueblo querido, si me he marchado, no lo he querido. Me empuja la vida, me empuja el destino, pueblo mío, pueblo mío. En un rincón de mi país, está mi pueblo, de leche y miel, de gente fiel, y de veleros. Dormido al mar, parece soñar mi pequeño pueblo, y hoy quiero volver a ti, pueblo mío.